Muy buenas cuquitos, bienvenidos a Cukinando, vuestro canal de cocina Y en el día de hoy vamos con estas carrilleras al vino tinto a baja temperatura Una receta increíble en la cual nos vamos a ayudar del Wunder Cup para hacer esta cocción al vacío Con esta receta vamos a obtener ración para unas dos personas y el tiempo total es de 9 horas Ya que vamos a tener ahí nuestra termomiz con la cocción al vacío para que luego nuestras carrilleras se nos deshagan en la boca Entre los ingredientes principales necesitaremos 4 carrilleras de cerdo Si queréis más podéis echar más porque ya os digo que con el Wunder Cup os va a caber mucha más cantidad Luego necesitaremos algunas verduritas como pueden ser cebolla roja, zanahoria, apio, vino tinto que no falte, romero, zumo de limón Y algunas cuantas cosas más que os dejo ahí en pantalla y en la descripción para que podáis tomar nota Comenzamos incorporando los 20 gramos de aceite de oliva Añadimos los 200 gramos de cebolla roja cortada en trozos como veis en la imagen También añadimos los 150 gramos de zanahoria cortada en rodajas de unos 5 milímetros Incorporamos los 50 gramos de apio igual en rodajas de 5 milímetros Y ahora colocamos la rejilla antisalpicaduras y le damos a funcionar Y como estamos en una receta guiada de Thermomix de Kukidu pues vamos a utilizar la función de alta temperatura Nuestra máquina va a estar trabajando 14 minutos en función de alta temperatura Pero si no tenéis la TM6, tenéis cualquier otro robot Pues os hacéis un sofrito de unos 14 minutos a 100 grados, velocidad, cuchara con giro inverso y perfecto Mientras tanto nos vamos a salpimentar nuestras carrilleras Echamos sal y un poquito de pimienta negra molida Transcurridos los 14 minutos, ahí tenemos ya totalmente listo el sofrito de la verdura Cogemos y retiramos y reservamos en un recipiente Ahora continuamos con el siguiente paso Echamos 80 gramos de vino tinto Con la ayuda de la espátula quitamos por si hubiese algún resto de ingredientes del paso anterior Por las paredes y hacemos que se baje al fondo del vaso Mientras tanto vamos a desglasar el vino Vamos a programar 3 minutos 120 grados en velocidad 1 El vino que hemos desglasado sobre las verduras que teníamos reservadas Y lo vamos a dejar pues unos 10-15 minutos Mientras tanto lavamos el vaso Y nos vamos ahora a nuestra envasadora al vacío Vamos a envasar las carrilleras Lo voy a hacer en dos bolsas diferentes Y lo que tenemos que hacer es echar pues las dos carrilleras Dos en cada bolsa Acompañadas de la mezcla de el vino que hemos desglasado con las verduras Pues nada, lo envasamos Si no tenéis envasadora en la cajita de la descripción os dejaré un enlace Y ahora cogemos el Wundercap Si veis en esta receta guiada nos dice Coloca el cubre cuchillas en el vaso Pero nosotros tenemos el Wundercap Que ya sabéis que va mucho mejor que el cubre cuchillas Ganamos ahí un 20% de espacio Pues lo que hacemos es colocar el Wundercap en vez de el cubre cuchillas Ahora tan solo tenemos que coger y echar agua Aproximadamente vamos a poner un litro Echamos 30 gramos de zumo de limón Y vamos a programar la función de cocina al vacío durante 15 minutos 85 grados Los que estéis haciendo la receta en otro robot de cocina Como puede ser la TM5 Pues programáis 15 minutos 85 grados Y ponéis la velocidad cuchara Que ahora mismo ya no necesitamos velocidad O sea al final la Thermomix lo que hace es como si fuese un runner ¿vale? Pero como el calor viene de abajo No necesitamos el movimiento para que caliente todo el vaso uniforme Sino que como viene desde abajo pues directamente lo hace perfectamente Que eso es una de las dudas que le ha entrado a mucha gente Pero la verdad es que bastantes seguidores expertos en el tema lo han confirmado Diciendo no necesitamos movimiento Porque como la Thermomix calienta por abajo Pues nos hace el efecto de runner sin ningún problema Sin movimiento de agua Bueno tras estos 15 minutos tenemos nuestras bolsas Tan solo hay que colocarlas en el vaso de nuestra Thermomix Yo solamente he hecho estas 4 carrilleras Pero claro tenéis espacio para hacer muchísimas más Ahora lo que hacemos es ya programar durante 8 horas 85 grados La función de cocción al vacío nuestra TM6 Los que tengáis TM5 pues ya sabéis Ponéis cualquier velocidad Velocidad cuchara por ejemplo Y bueno pues transcurridas las 8 horas Ya tendríamos listas nuestras carrilleras Ahí estáis viendo Tan solo abrimos las bolsas Y servimos en el plato Ya está Es que ya estaría listo para tomar Ahí estáis viendo ya el resultado final Voy a proceder a abrir las carrilleras Para que veáis Como están de blanditas Es que se deshacen Y el sabor que tienen Es increíble Es una receta que yo Os recomiendo que aprovechéis Y la hagáis estas navidades Por ejemplo Porque vais a quedar De lujo con vuestros invitados Si os ha gustado esta receta Cuquitos Espero que me dejéis un buen like Suscribiros al canal Si no lo estáis Acordaros de activar la campanita Muy importante Porque si no Youtube a veces no te avisa De nuestros vídeos Y nada Recordad que tenéis el Wundercat disponible En la web de Kukinandotm.shop Nos vemos en el próximo vídeo Un saludo Cuquitos ¡Suscríbete al canal!